Como resumen, lo que les puedo compartir es que nuestra red es una red no solo de ONG, sino también de municipios y legisladores de todo el país, que estamos trabajando también con otros países desde hace más de 20 años. Y que lo que vinimos a compartir es el programa que realmente soluciona la problemática de sobrepoblación de perros y gatos, en base a muchos aciertos, errores, a una construcción colectiva. No venimos a traer la verdad revelada, sino muchos años de trabajo y de cosas que hemos tenido que autocorregir. Es un programa cuyo eje central son las castraciones, gratuitas, masivas, abarcativas, extendidas en el tiempo, sostenidas, y que al mismo tiempo van cambiando un paradigma de conciencia y de educación en la población. ¿Puesta mucho que la sociedad se tome conciencia de hacer castraciones para este tipo de gatos o perros? No, la verdad es que cuando el Estado trabaja con el programa como corresponde, que es el programa que hemos logrado construir entre todos, la verdad es que en los primeros meses ya se ve un cambio muy grande. ¿Pero son castraciones financiadas por el Estado? ¿Esa es la idea? Es un programa estatal, porque además no es solo un programa de protección animal, es un programa también de salud pública, de salud ambiental. Por ejemplo, se reducen en algunos lugares ya a tasa cero lo que son la zoonosis, las enfermedades de transmisión de enfermedades de los animales al humano, los accidentes de tránsito de bicicleta, los animales que corren las motos. Es decir, ellos son víctimas, no tienen la culpa. El problema es el problema de la domesticación que hizo que hubiera una gran sobrepoblación en el mundo. Y la única manera de remediarlo es con un programa que vuelva a dotarles o a brindarles el equilibrio poblacional, es decir, que haya tantos animales como hogares disponibles. Y en ese proceso vamos dando información y vamos educando. Ahora, ¿qué pasa si, por ejemplo, va una persona a llevar su mascota y quiere cobrar? No, no, el programa tiene que ser totalmente gratuito, porque como decimos, no es solo de protección animal, sino que también es de salud pública, es de salud ambiental y es un programa que construye valores. Y eso el Estado lo tiene que dar gratuitamente. Son derechos constitucionales, los derechos a la salud, el derecho a un ambiente sano. Hay una ley de protección animal también a nivel nacional, que si bien no habla directamente, es la conocida 14346, que tiene más de 50 años, y si bien en ese momento no se hablaba de un programa de castraciones, pero en realidad, aunque no lo nombre, este al ser un programa de protección animal, también es obligación del Estado llevarlo adelante, porque cuando hay muchos animales sin hogar, también son el blanco perfecto para los maltratadores. En una ciudad como la nuestra, de Corregime, Ariel, 30.000 habitantes, más o menos, Colonia Carroza, ¿cuánto tiempo puede tardar o demorar en dar efecto? Eso depende del porcentaje de la población estimada que se lleve adelante de castraciones anualmente. Nosotros para 30.000 habitantes estaríamos recomendando un piso mínimo, mínimo de 3.000 castraciones anuales y si es posible 6.000, es decir, entre un 10 y un 20% de la población estimada. Si hacen 6.000 castraciones anuales, realmente en muy poco tiempo, ya en los primeros meses van a ver un cambio, porque van a ver uno de los primeros indicadores de evaluación de éxito del programa, que es la reducción, abrupta reducción de abandono de camadas de animales indeseadas. Tenemos una lista de indicadores para ir ajustando el número, que se los mandamos en todo el material y para que lo vayan viendo, pero ya en los primeros meses se empiezan a ver los primeros cambios. Lógicamente que todo programa necesita un tiempo, nunca podemos solucionar de un día para el otro un problema que lleva muchos años. Y que además hemos sido mal asesorados, siempre fuimos asesorados por distintos organismos respecto a que la solucionan a los refugios, a que hay que levantar los animales. No, mientras levantas un animal nacen miles. Es decir, que lo que hay que hacer es equilibrar el número de nacimientos y en ese proceso justamente cambiar esta cultura animal descartable. Que aparte, mucha gente está cambiando ya por motu propio, digamos. Mucha gente hoy está sensibilizado y entiende que el animal es una víctima y no tiene la culpa. Y sobre todo, como decíamos, que el origen de este problema es el de la domesticación. Cuando los perros y gatos estaban en estado salvaje, no había sobrepoblación. Porque solamente una pareja alfa de la jauría era la que procreaba. Es decir, que lo primero que tenemos que entender que en vez de enojarnos con los perros que están en la calle, entender que ellos son las primeras víctimas. Y que hay una forma de remediarlo y es este programa. Ya que nombraste el tiempo.